Por ahora, comentenos acerca de este anuncio que hizo el gobierno y con esta implementación que se está dando ahora. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Es hacer una invitación a conocer lo que son las distintas líneas de financiamiento que firmó el gobernador de la provincia con el CFI y que lo va a instrumentar a través de las herramientas que son el Banco de la provincia, el Fondo de Garantía y el Ministerio de Industria y Trabajo. Invitándolos este viernes a partir de las 10 y 30 de la mañana en el campus de la Universidad de Chilecito donde vamos a tener la presentación llevada adelante por sus ejecutores de cada una de las unidades de estas líneas de financiación y también el asesoramiento técnico de lo que serían los proveedores de las herramientas para lo que es la energía renovable o la eficiencia hídrica. Son líneas muy convenientes que van a tener tasas menores al 30% la tasa nominal anual con montos adecuados a las inversiones que se pueden llevar adelante y la convocatoria es para todos aquellos que tienen una actividad productiva, ya sea agroindustrial o turística. ¿Esto va a ser para cualquier tipo de proveedor? ¿Cuáles son los requisitos, las necesidades que tienen para las personas que puedan escribir? Básicamente aquel que tenga un proyecto de inversión, llevar adelante una construcción, una instalación, una mejora, comprar equipamiento y hay una línea específica que está vinculada con lograr la eficiencia hídrica e energética y ahí van a estar obviamente también los técnicos que explican cómo hacer estas conversiones en los costos energéticos o las inversiones que pueden llevar adelante en términos de riego para obviamente manejar mejor el consumo del agua y reducir los costos y mejorar la capacidad productiva que tenga la empresa. ¿Esta presentación va a ser en el modo de información, no? ¿De presentación? Va a ser práctica, más que trasladar información van a estar los ejecutivos comerciales de cada una de las unidades para poder en ese mismo momento generar un vínculo con cada uno de los interesados y a partir de ahí llevar un proceso que tiene que ver con la decisión de la inversión y posteriormente cómo se financia con este tipo de herramientas, con los créditos del CFI y acompañados de la garantía del Fondo de la Provincia de La Rioja. Se habla de montos de alrededor del 30% pero también, ¿cuáles son los rangos del crédito? El monto máximo es hasta 120 millones que siempre se relaciona con la capacidad crediticia que tenga la empresa es el análisis que hacen las entidades financieras a la hora de hacer otorgamientos de crédito y se vincula obviamente para poder determinar la capacidad de pagar así que el beneficiario puede hacer un análisis en conjunto con estas entidades. Tenemos entendido que son reactivación productiva, cadena de valor, financiamiento verde y desarrollo productivo y financiamiento para mujeres. ¿Cómo se logra implementar esto a través de este vínculo con el CFI y el gobierno? Bueno, va a haber una etapa informativa que se va a dar este viernes ahí y en ese mismo lugar se van a generar cuáles son los requisitos para que se pueda dar el vínculo de la presentación de la documentación, la documentación se analiza, se evalúa la capacidad crediticia y se determina si están aprobados o no y en función de eso ya se lleva adelante la liquidación del crédito en caso de que esté aprobado a través de la entidad de Banco Rioja. ¿Va a haber un acompañamiento por parte de Jogartal a todas las fines que quieran inscribirse en el sentido para asesoramiento, bueno, determinar el contacto a todos los que le están presentando? Totalmente, todo el equipo del gobierno de La Rioja, en conjunto también con el gobierno municipal van a trabajar para que esto pueda ser aprovechado en el departamento de Chilecito como también se va a hacer en cada uno de los departamentos de la provincia y que podamos dar esta oportunidad de inversión a cada uno de nuestros empresarios que llevan adelante estas actividades económicas. ¿Entonces será este próximo día donde dice... Viernes 10 y 30 la convocatoria para que estemos comenzando cerca de las 11 con las presentaciones y que quede un tiempo para que pueda haber una interacción directa de los comerciantes, los empresarios con cada una de las entidades. ¿Hay un formulario de inscripción que también vamos a incluir en esto para que pueda la gente anotarse? Sí, debido a que hay una capacidad máxima en el lugar, en el campus, es importante que se inscriban a través del link que van a estar compartiendo ustedes, así podemos hacer un verdadero control del acceso y que todos estén cómodos y se pueda aprovechar la jornada. El gobierno, ¿qué objetivo tiene con esto a través de este vínculo que ha hecho entre estas dos entidades? Seguir llevando adelante el modelo de desarrollo que tiene que ver con potenciar nuestras producciones primarias, las industriales que se le puede agregar valor, incorporar también el segmento de las mujeres que puedan liderar este tipo de empresas y, por supuesto, es algo que tenemos que ver cómo mejorar los costos energéticos con nuevas energías renovables o cómo ser más eficiente a la hora del uso del agua, que también es un recurso sumamente valioso que debemos administrar de la mejor manera.